Muy buenos días, mi nombre es Ana Tavares, integrante del Grupo 9. En esta ocasión pues me corresponde presentar mi tema final, el cual pues es el presupuesto en las universidades. Aspectos de la presentación, pues tenemos la conceptualización de un presupuesto en las universidades, objetivos, características, lineamientos, fases, tipos, ventajas, ejemplo, y ya la conclusión final de la presentación. González pues define el presupuesto como un sistema que permite evaluar o medir un plan de programa de acción con la finalidad de cumplir con un objetivo o alcanzar las metas de dicha institución. Pero además, el presupuesto es una prevención normativa de una situación o un simple plan financiero y eso está establecido en el temario volumen 2 de auxiliares administrativos. Objetivos que debemos tomar en cuenta al elaborar un presupuesto en las universidades. Determinar en términos físicos y monetarios los recursos humanos, materiales, técnicos y servicios necesarios para el logro de las metas establecidas en dicho plan. Además, sirve como un instrumento para mejorar la ejecución del plan con el tiempo y lugar previsto. Es importante precisar el grado de cumplimiento o desviación de los objetivos y metas propuestas para poder establecer las acciones correctivas en dicho plan. Además, facilitar el proceso administrativo de la institución. Las características del presupuesto, entre ellas está que es un instrumento flexible que es capaz pues de adaptarse a los cambios del entorno, expresa un lenguaje contable, es basado en una idea de equilibrio para la institución, constituye un acto de prevención de las situaciones que se puedan dar. Además, implica la idea de regularidad en su confección. Los lineamientos de un presupuesto, el plan, el cual pues es el conjunto de actividades programadas anticipadamente, integrador, ya que toma en cuenta todas las áreas y actividades de la institución. Coordinado, los planes de la identidad deben ser preparados conjuntamente y en armonía para que el presupuesto sea efectivo. Términos financieros, el plan debe ser expresado en unidades monetarias. Operaciones, son las actividades propias de la institución. Y recursos, pues se hará referencia a con lo que cuenta la institución para realizar cada una de las actividades, factor necesario que la entidad exige para poder llevar a cabo sus operaciones. Cada uno de estos elementos, pues son importantes tomarlos en cuenta. Entre las fases de un presupuesto, está la formulación, la cual debe de iniciarse con la fijación de cuáles son los objetivos, las políticas de la institución, hacer un diagnóstico de la situación actual para saber cómo entonces, pues plantear dicho presupuesto. Un proceso importante o una fase es la ejecución, la cual, en la cual debe de predominar la acción para lograr los objetivos de la institución. Del presupuesto depende el éxito o fracaso de la institución. Control, debe seguir las mismas secuencias a darle a la formulación, de manera que el control sea tanto de actividades principales como el presupuesto. Sin esta fase, pues ese presupuesto se puede caer. Un aspecto último y no menos importante es la evaluación, en la cual debe de hacerse una comparación de presupuesto que corresponde a distintos períodos presupuestarios a referencia de los resultados alcanzados respecto a los objetivos que se plantearon en la formulación de dicho plan del presupuesto. Entre los tipos de presupuestos están, pues, periodo de tiempo, el cual puede ser a largo o corto periodo. Flexibles, pueden ser rígidos, estáticos o fijos. Entre las ventajas que presenta un presupuesto de las universidades está el identificar y establecer claramente cuál es la responsabilidad por el cumplimiento de las metas que tiene dicha institución. Permite tener una visión clara sobre los objetivos a lograr, cuáles son esos recursos con los que cuenta la institución, los métodos a aplicar, pero sobre todo, cuáles son las políticas que persigue seguir la institución. La integración implica la integración y la participación de todo el personal de dicha institución. Por tanto, eso es un factor importante, la integración de la institución. Ayuda a reducir las incertidumbres de las instituciones, por lo que debe planificar cada una de sus actividades con la finalidad de sobrevivir y de evitar las incertidumbres que pueden existir en el futuro, mientras mayores rígidos tendrán que correr. Un ejemplo que podemos nosotros presentar en un presupuesto de las universidades, cuáles son esos factores importantes que deben tomarse en cuenta, pues están gastos en personal, directivos, docentes, cuáles son esos viáticos que tenemos que tomar en cuenta durante todo el año. Los gastos en computación, somos una universidad a distancia, por tanto, cada uno de esos elementos pues tienen que estar previsto. ¿Qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? Servicio de impresión, publicidad y difusión de la universidad. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Qué queremos lograr? Material didáctico, que es el que nos permite que los participantes utilicen para fortalecer su proceso de enseñanza-aprendizaje. Las maquinarias y equipos, el proyecto de inversión, los proyectos de investigación, de extensión, pero además los vehículos, cómo la universidad puede invertir en un aspecto también fundamental. Como conclusiones, podemos enfocar tres aspectos importantes. Primero, que los presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar los riesgos en las operaciones de cada una de las instituciones. Además, sirven como la revisión de políticas y estrategias de la institución y direccionarlas hacia lo que verdaderamente busca la universidad. Cuantifica en términos financieros los diversos componentes de su plan de acción. Muchas gracias.